El parto es un acontecimiento vital que acarrea preocupación en muchas mujeres. Tener en consideración sus decisiones y que el trato que reciba sea respetuoso pueden ayudar y mucho. Estas son las dos principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que una futura madre afronte de forma saludable el nacimiento de un hijo. Para ello, expertos en obstetricia y ginecología aconsejan elaborar un documento que se entrega en el hospital en el que la mujer expone sus expectativas y preferencias de cara al nacimiento de su bebé. Se conoce como plan de parto y nacimiento. El plan de parto es el documento en el que estableces o planeas cómo te gustaría que fuera tu parto. Funciona como una especie de guía para que el personal médico conozca tus elecciones y o preferencias para el momento en el que nazca tu bebé. El plan de parto se recomienda que todas las mujeres lo hagan, pero es algo completamente opcional que las madres pueden entregarle a quienes la atiendan o asistan en su parto y estará personalizado según las necesidades de cada mujer. En él puedes incluir tus deseos acerca de la realización de ciertas intervenciones médicas y el tipo de parto que quieres tener. Pero aunque estén escritas en él, puedes manifestar que deseas cambiar de opinión llegado el momento del parto. El objetivo o la intención del plan de parto, además de que sea un documento en el que especifiques claramente tus preferencias, es que estés informada con anticipación para que así puedas decidir de manera responsable. Me vale madre. Me vale madre. Totalmente. ¿Cómo estás, amigas? Bueno, desde Miami, Michelle, eso no lo habíamos mencionado. La Michi está desde Miami, yo estoy acá desde Venezuela y estamos haciendo este proyecto bellísimo que nos motiva y nos tiene muy contentas a nosotras. Y el día de hoy, pues como escuchan, vamos a hablar acerca de este plan de parto, de estas expectativas versus realidad, de lo que uno se imagina que le gustaría, que planea, que quiere para su parto y de repente la vida te sorprende y te dice, mira, no, las cosas puede que no sean como tú quieres que sea. Yo pensaba y decía, qué ironía tan grande, porque pues queremos hablar del plan de parto y de la expectativa versus la realidad, pero al mismo tiempo estamos diciendo como, sí, prepáralo, haz tu plan de parto, pero muy probable que no sea tal cual así, muy probable que eso no pase. Entonces, yo reflexionaba un poco, yo nunca he hecho plan de parto. Yo te iba a preguntar, ¿de dónde se habías hecho? No, en mi primer parto, pues yo ni tenía idea de que tenía que hacer un plan de parto o que podía hacer un plan de parto, como de esta evolución y de esta parte, o sea, yo era completamente ignorante. Para mí ya era suficiente cambio que no estaba dando a luz en Venezuela con mis médicos, sino que me había venido a Miami y yo creo que, bueno, eso ya era como un gran reto, encontrar un médico que fuese amable, que cumpliera con las expectativas. Tenía a mi médico que además era familia de toda la vida. Entonces, pues bueno, era como complicada la cuestión. En el segundo, un amigo mío del área corporativa me compartió el plan de parto de ellos, o sea, pero con gráficos, o sea, una cosa que yo dije, ¿cuánto tiempo te tardaste haciendo esto? Y que la presentación en PowerPoint. Sí, total, total, o sea, animada. Y al final ella me dice, bueno, Michi, hicimos esto que no sirvió de nada, porque al final fue cesárea, al final pues todo cambió, no fue nada de lo que nosotras esperábamos. Pero entonces yo reflexionaba un poco, yo decía, creo que es un poco como cuando en la universidad uno a veces hace la tesis que uno dice, no sirve de nada la tesis, pero te dio metodología, te enseñó a investigar, te enseñó a buscar las fuentes, a no hablar sin saber. Yo creo que un poco el plan de parto, ese es el objetivo que tiene, que un poco lo decía esta definición al final, que tú te informes y que tú sepas cómo te gustaría que fueran las cosas, que no te gustaría que pasara y que tengas voz y voto y que te des cuenta que tú tienes voz y voto, que tú eres la protagonista de eso, que a veces, sobre todo en el primer parto uno se deja llevar mucho por lo que te van diciendo los médicos y no estás en cuenta de nada, no te crees que... Ahí voy, ahí voy, y esa es la pregunta que yo le quiero hacer a las mujeres, ¿en qué momento nosotras les dimos, porque eso fue un poder impuesto e incluso hasta otorgado, la decisión de cómo traer al mundo, en este caso, a terceras personas, que por supuesto, profesionales, médicos, etcétera, ellos saben, estudiaron para ese tipo de cosas. Pero, en épocas pasadas, en siglos pasados, ¿cómo hacían las mujeres? O sea, ¿cómo hacían las mujeres para tener mellizos, trillizos, un parto natural, etcétera, etcétera? ¿En qué momento le dimos nosotros el poder de decisión a los médicos, en este caso? ¿Sabes? O sea, sí, ellos son los profesionales y son los que saben, pero ¿quién puede conocer mejor su cuerpo que uno? Y ahí está como la pregunta que yo me hago, esa desconexión que hay, ¿no? Esa desconexión que hay con nosotros mismos, en el decir, incluso cuando estamos embarazadas, en decir, bueno, no, la verdad es que, no sé, cuando, ¿sabes? Fecha probable de parto, el 15 de julio, y el 15 de julio o antes del 15 de julio te lo están sacando. Es decir, que no sabes, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento? Y esa es la pregunta que yo me hago, que le hago también a la comunidad. ¿En qué momento le dimos ese poder de dudar de la capacidad de nuestro cuerpo en hacer las cosas? La medicina existe, y ojo, lo digo desde criterio, porque mi padre es médico internista, o sea, tengo familia médico por todos lados, y sé lo importante de la medicina, para algo está, para ayudarnos a afrontar situaciones difíciles, enfermedades, complicaciones, etcétera. Pero, ¿en qué momento le dimos todo el poder, en este caso, a los ginecóps, detrás o doctores? Y eso me llama mucho la atención, porque justamente la Organización Mundial de la Salud es lo que recomienda. Y dice, para que una futura madre afronte de forma saludable el nacimiento de un hijo, expertos en obstetricia y ginecología aconsejan. A mí jamás, en mis dos embarazos, me aconsejaron que hiciera un plan de parto. Ninguno de mis dos. Pero, óyeme, Edmari, pero también, a pesar de que los estudios fueron súper humanizados, y en espacios, que ya hablaremos de eso, pero que no fueron en un hospital ninguno de los dos, yo creo que también hay como una comodidad muy grande de parte del personal médico, de los que se encargan de atenderte, pues bueno, de tratarte de meter dentro de la automatización del sistema. Claro, para que sea rápido, para que sea fácil, para que sea efectivo. Fíjate qué curioso. Yo di a luz, bueno, di con médicos diferentes, pero mi preparación para ambos fue con el mismo médico. En el primero, yo jamás hablé de plan de parto, como les contaba ahorita, jamás dudé de tener anestesia o no. Nunca pensé en... Eso fue hace cuántos años, hace... Hace siete años. Hace siete años. Hace siete años. Yo nunca dudé, nunca pensé ni siquiera que yo tenía capacidad de decidir ciertas cosas en lo absoluto. Siete años más tarde, pues bueno, tanto yo soy otra persona, como el mundo ha evolucionado, y la información es diferente y las herramientas que tenemos son diferentes. Pero fíjate que yo cada vez que iba a hablar con mi médico, que di a luz en un hospital, donde está todo automatizado, yo iba en este segundo parto con miedo de pedir esas concesiones, como no quisiera anestesia, quisiera que, bueno, si no es acostada, pues no es acostada, o quisiera no tener que estar acostada durante todo el trabajo de parto, sino que me permitan moverme. Claro, libre movimiento. Libre movimiento, que son cosas que uno va encontrando cuando ves un plan de parto. Y yo digo, qué interesante, porque mi médico fue súper abierto. No me dijo que no a nada. Me dijo, está muy bien, ¿tú quieres parir sin anestesia? Bueno, sabes que te tienes que preparar. Sabes que tampoco la idea es que la pases mal. Que, pues bueno, que lo tengas con recuerdo como una mala experiencia. Tu primer embarazo fue muy bonito y tuviste una muy buena experiencia del primer parto. Sí, yo estoy clara que tengo que aprender a respirar. Ya me estoy preparando, ya estoy haciendo mis cursos, ya me estoy informando. Bueno, perfecto. Si tú quieres, dale. Y decía, qué loco que siendo el mismo médico, sí tengo la posibilidad de yo elegir y de yo decidir qué quiero y qué no quiero. Pero claro, si yo estoy pasiva, callada, y creo que todo lo que me recomiendan o me dicen es lo que es, pues, bueno, así va a ser. Es más cómodo para ellos. Obviamente este tema me genera, no sé cómo, no sé si la palabra sea frustración, porque, claro, yo pongo mi ejemplo porque fue mi experiencia, ¿no? Del momento en que yo supe que salí embarazada de Louis, que es el mayor, yo empecé a investigar, ¿sabes? Como que empecé a investigar, empecé a prepararme, hice cursos, no sé qué, ¿por qué? Porque yo sentía que yo tenía que, bueno, que esa era mi vocación en el momento, ¿sabes? Era como que me tenía que preparar para, pues, para recibir a esta vida. Y me encontré con todos estos términos, que agradezco demasiado también ser mamá en este periodo en el que hay tanta información. Y fue como que... Ahí está Kai. Porque hay alguien protestando, perdón. Ahí está Kai diciendo, por favor, mamá, ya tengo sueño, duérmeme. Es que así vamos a estar nosotros aquí, me vale madre. Vamos a tener a los niños de repente, y van a de repente escuchar un llanto, y vamos a decir, ya va, los vamos a dormir. Así como hay pausas por ahí comerciales, nosotros vamos a hacer pausa de dormir, pausa de teta, así. Pausa de teta. Hoy decía, ¿qué es lo mejor que puedes hacer si estás en el posparto y quieres trabajar? Buscarte otra que esté igualita que tú, y te entiendo. Aquí andamos, aquí andamos. Bueno, entonces, como te decía, como que me generaba un poquito de incomodidad, porque para mí fue tan importante informarme, y me encuentro todavía mujeres a mi alrededor, que no, es como que no les llama la atención, no les importa, y no sé si no la palabra es que no les importa, pero es como que, bueno, sí, lo que me diga el médico. No, sí, voy a cesárea. Ajá, pero ¿por qué vas a cesárea? Bueno, porque el bebé, porque sí, porque no sé, porque el doctor dijo que era cesárea. Ajá, pero ¿te informaste por qué? Por ejemplo, o es por tu decisión, porque tú realmente no quieres parir, sino que quieres tener cesárea. Porque también es válido. Obvio, claro. Tengo niños que han dado luz con mi mismo médico, y llegaron de una, yo ni de broma quiero parir. O sea, yo quiero mi cesárea, planifíquemela, listo, yo quiero estar, ¿sabes tú? Que sabes que pensaba también, Edmari, que yo creo que lo que queremos hablar hoy, pues bueno, es la expectativa contra la realidad de lo que de verdad pasa cuando uno, cuando uno está embarazada, y cuando vas a dar a luz, sin embargo, yo decía, bueno, quizás para las mujeres que son súper planificadas, son las que más sufren con el tema del parto, pues porque se va desenvolviendo diferente. Hay gente que es más relajada, que no le hace caso, como de pronto, o sea, tiene la planificación más relajada, que no tiene que ver con la desinformación que estás mencionando tú, porque bueno, eso también es una realidad. Dices, bueno, ¿te da curiosidad o no? O sea, ¿lo haces por comodidad o lo haces por ignorancia? Es que ahí voy también, o sea, la pregunta, ¿qué es lo que está moviéndote ahí? La pregunta es, o sea, es el cuestionarnos también, ajá, ¿por qué de repente tú mamita que me estás escuchando prefieres una cesárea? ¿Crees que es menos doloroso que de repente parir? O sea, ¿qué es lo que te da miedo del proceso de parir? O sea, eso también, por eso yo creo que es tan importante de repente también a nivel psicoemocional prepararse también para esto, no solamente ir con tu obstetra o ginecobstetra que te diga, mira, si está todo bien, vamos a hacerte la cesárea, taca, 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 o lo que sea, o vas a tener un parto, sino también a nivel psicológico y por eso existen también las dulas, pues, o sea, eso es uno de los términos que yo agradezco muchísimo que ya está en la palestra, que sí, que se ha puesto de moda, etcétera, pero es acompañamiento psicológico en el que te dicen, ajá, vamos a hablar de tus miedos, yo recuerdo, y eso es una experiencia muy de nosotros con el primer embarazo que nos sentamos Marlon y yo y les dijimos cuáles eran nuestros miedos de parir, ¿sabes? Y Marlon, yo recuerdo que él decía, es que a mí me da miedo cuando el bebé ya está con la cabecita que todavía como que no termine de salir, que está como la coronilla afuera. En el momento que uno siente que es el paso de... El anillo de fuego. Sí, el anillo de fuego. Qué dolor. Entonces, y ahí te van explicando, no, en ese momento el bebé sigue respirando porque está respirando por cordón, etcétera. O sea, ya ahí el proceso es casi que inmediato, ya es 100% exitoso. Entonces, bueno, como que ir poco a poco quitándole las vendas a esos miedos que uno tiene y poder informarse y decir, ok, estas decisiones las estoy tomando de acuerdo a la información que tengo y sí, prefiero aún así una cesárea o sí, prefiero una así para ir. Ojo, ambas son válidas. Simplemente llamamos al informarte, llamamos a, al decir como que, bueno, esto que yo investigué durante mi embarazo es lo que me gustaría que fuese mi plan de parto y ahí vamos, el plan de parto, la expectativa versus la realidad. Cómo preparar ese plan de parto, ¿no? Y ahí obviamente habla de libre movimiento, habla de si en algún momento quieres anestesia o no, la epidural o si quieres de estas bombitas, no recuerdo el nombre de la bombita, como que es una especie de anestesia mucho más, no tan invasiva, exactamente, no sé, o sea, si de repente. Es muy difícil en un hospital que te permitan el libre movimiento porque en el hospital estás conectada a los monitores que van siguiendo cómo está el pulso cardíaco del bebé, cómo están las contracciones, cómo está todo y la realidad es que moverte con ese poco de cables es imposible, o sea, lo más que puedes estar parada, pegada a la cama, sentada a tu pelota, pegada a la cama, pero esa libertad de movimiento que uno puede tener cuando tiene otro tipo de parto, no existe. Es que, o sea, es como una lucha de poderes, Edmari, ¿sabes? O sea, uno entiende por qué los médicos, y no es que estoy justificándolo, sino que uno entiende por qué en algunos casos restringen que pase la dula a ayudarte, pues porque es como que esta es la mujer que le abrió la mente a esa mamá. Pero es un derecho también. Es un derecho. Es tu derecho. Alguien, mira, alguien va a dar a luz con el mismo grupo de médicos que yo di y está con otro doctor y el doctor le dijo, no, no puede entrar la dula. Y yo me la encontré, era su primer bebé, me la encontré el otro día saliendo yo de mi control y yo le decía, es que no te puede decir que no puede entrar la dula. Claro. Si te dejan pasar dos personas y tú quieres que pase tu esposo y la dula, tú quieres y necesitas el apoyo de la dula, la dula tiene que entrar. Pero claro, volvemos al mismo punto. En el momento en el que nosotras nos pusimos como en una posición un poco más pasiva y dejamos que el médico sea el que decida, parimos acostadas cuando es la posición más cómoda para el médico, no para uno. Correcto. Porque la gravedad no te ayuda, porque no es cómodo, porque cuando lo ves y lo entiendes es más difícil para el bebé salir. No es lo cómodo ni para ti ni para el bebé. Porque de hecho, nosotras que hemos tenido la experiencia de dar a luz sin anestesia, acostada, y piensen en el embarazo. Ustedes se pueden acostar de espalda, rectas, a dormir, a descansar, o sea, es una posición agradable embarazada. Claro que no, es la más difícil. O sea, tanto boca abajo como acostada, uno duerme de ladito, uno está de ladito. Ponerte completa la espalda pegada a la cama es la cosa más incómoda que hay. Entonces, encabezas a quien cabe que uno pare así. O sea. Bueno, mi amor, en el mundo en el que se nos cayó, pero no más, no va, no va a suceder. Se acabó, se acabó. No, simplemente yo creo que esto se necesita hablar también, ¿sabes? Sí siento que es una lucha de poderes porque ahora es como que hay estas hippies que vienen a decir ahora a cómo parir naturalmente, a no sé qué, bla, bla, cuando pueden, yo recuerdo y esto me quedó muy marcado porque con la primera ginecóloga que yo me vi acá, que yo también tú me vi y me vi en Estados Unidos, pero con quien tuve todo mi control, yo recuerdo que cuando yo volví de ese parto, que ya volví obviamente a mi consulta normal, ella me dijo, ¿qué pasó? ¿ya cómo pariste? ¿Pariste así con el pupú y te hiciste pipí y el sangrero así loco, como una hippie, como querías parir y yo así? O sea, yo me sentí ofendida, ¿sabes? Fue como que... Absolutamente. No, no fue así, fue perfecto, fue hermoso, parí en una cama, parí de helado como si fuese un, no sé, de helado y salió todo bien. Bueno, pero tuviste desgarro y no sé qué, sí, estoy bien y estoy tranquila. además que tiene que ver que te hagas pupú con como estás pariendo, o sea, eso es normal. Una cosa, exacto. Además, lo que pasa es que no te cuentan, a mí me lo dijeron que sí dos días antes y que, ¿tú sabías que te puedes cagar mientras estás así, estás pariendo? Mira, nosotros antes, sí, sí, tal cual, es que pasa, siempre pasa. Claro, uno comienza a pensar, el bebé se está, ¿sabes? El bebé se va a contaminar, que no sé qué, nada de eso pasa. En el segundo no me cagué, quiero decirlo, así que no siempre es así, ya había comido, no, mentira, es que mira, yo de gordita, en el primer parto, como sabía que no te dejaban comer en el hospital, otra cosa que también se incluye en el plan de parto. Que te dejen comer, te dejen hidratarte. Este, yo, bueno, cuando me comenzaron esos dolores, Edmari, me metí casi cinco arepas, ¿sabes? Porque yo dije, yo no sé cuándo vuelvo a comer. Esta vez, cuando comenzó el trabajo de parto, yo dije, no como más, o sea, conscientemente dije, voy a dejar de comer, pues para evitar, y no por pena, ya te das cuenta que eso es, o sea, te das cuenta. Retomando un poco, para que la gente también sepa, nosotros hicimos como una especie de encuesta por Instagram, para la gente que está viendo YouTube, y para la gente que nos está escuchando en plataformas de audio, y la mayoría de las cosas que me escribieron, era eso, era como que la expectativa de no hacerme pupú en pleno trabajo de parto. ¿Viste? Qué loco. Era como que, ¿por qué eso nos da tanta, claro, nos da pena? A mí me pasó con el segundo que yo parí en la tina y yo ni me di cuenta, y sí sucedió, ¿sabes? Y sí sucedió, y lo veo después en el video, como que veo que la duela está que se agarrando cositas con una bolsa y ya lo guardó, y ni se dio cuenta, ni me di cuenta, o sea, fue una cosa que ni me di cuenta, te lo juro. Yo como no tuve plan de parto, mi plan de parto fue conectarme conmigo, o sea, mi plan de parto fue, esto va a suceder cuando tenga que suceder, y va a suceder cuando bebé quiera que suceda, y hablaba muchísimo con los bebés, con ambos, yo hablaba muchísimo con ambos, ya luego contaremos nuestras historias de parto cada una, pero realmente yo siempre me concentré en confiar en el cuerpo, confiar en que mi cuerpo va a poder, si va a ser doloroso, si va a ser muchas horas de trabajo de parto, si lo vamos a hacer natural, etcétera, etcétera, y si no es así, también me planteaba, o sea, yo también me planteaba el escenario de, si esto no es así como yo me lo estoy imaginando, pues también voy a estar en paz con eso, porque el problema es que uno se idealiza, y lo que pasa con las expectativas es que cuando no se cumplen esas expectativas, lo que queda es frustración, tristeza, y un montón de cosas, y por eso vemos también a mujeres, y escuchamos a mujeres cuyas experiencias de parto son muy traumáticas, son muy traumáticas por violencia obstetricia, por desinformación, porque las expectativas no se cumplieron, un montón de cosas que hacen que la mujer, en parte, yo he recibido muchos comentarios de mamacitas que se sienten tristes porque de repente les hubiese gustado parir, por ejemplo, algo muy en agua, un ejemplo, o les hubiese gustado parir en un parto natural y no que le, ¿cómo se llama?, como que le indujeron una cesárea, etcétera, o sea, una cantidad de frustraciones que en el momento cuando uno está en ese proceso está muy vulnerable, o sea, obviamente uno piensa solamente en la vida del bebé, ¿sabes?, y que sea tu re... Oye, tienes por lo general, si es en un hospital, Edmari, tienes a seis, ocho personas a tu alrededor que están, o sea, que para uno es un momento único, inolvidable de la vida, para ellas es un trabajo más, o sea, y tienen pariendo a treinta mujeres al mismo tiempo. Exacto. pues bueno, uno se pone como en aprietos de uno levantar la mano y decir, levanta la banderita y decir, mira, esto lo quiero, esto no, pero y definitivamente si tú no estás informada, no tienes cómo poder levantar la bandera, no sabes que puedes levantar la bandera, no sabes que puedes preguntar, es tu derecho, que estás, es tu derecho, que te tienen que preguntar antes de venirte a hacer una episiotomía, te deberían preguntar o te lo deberían comentar por lo menos y tú saber, mira, si es necesario, hay que hacerla, o sea, pero no, si estás en una posición pasiva es lo que digan los demás, entonces, claro, es muy duro porque es uno enfrentarse, bueno, seis a ocho a diez personas, enfermeras, médicos, de tú decir, no, no quiero anestesia, yo que parí en un hospital, y que lo normal es que me gusta, eso es lo que me gusta de esta conversación, tú pariste en un hospital, yo parí en un centro de parto, o sea, mi historia es totalmente distinta, que está humanizado, que está respetado, que se entiende que la que decidió eso es porque quiere eso, en mi caso era, o sea, yo sentía que, yo me trató muy bien todo el personal, las únicas que estuvieron como en un momento de estrés y después lo entendí porque llegué casi pariendo, las primeras enfermeras, las de emergencia, las que me atendieron entrando, entonces yo voy sin epidural, voy sin epidural, pero está segura, pero no sé qué, entonces yo decía, qué loco, yo decía, igual si lo tengo escrito, es loco como que, aquí está mi plan de parto, ¿sabes? Como que miren mi papel, miren mi papel. No lo leen a veces. Lo tenía que ir repitiendo y repitiendo, pero tú estás segura, pero de verdad va a ser así, sí, voy sin anestesia, voy sin anestesia, menos que bueno, que sea lo contrario, y fíjate que pariendo, Edmari, acá y al segundo bebé, cuando me rompen la bolsa, la doctora me dice, mira, tienes meconio, en ese momento, pues se toman decisiones, si vas a cesárea o no, porque si el bebé está afectado con el meconio, pues bueno, te tienen que hacer una cesárea, claro, yo lo único que pensé, yo decía, ¿cómo? Yo ya estoy, o sea, ya el dolor era muy grande, porque estaba sin anestesia, y yo decía, imaginarme que ahorita me van a llevar a un quirófano, este, a abrirte, o sea, me tienen que poner anestesia, porque yo también había preguntado eso, entre estar informado, es ok, si yo no quiero anestesia, y pasa algo, y si, pues no, te ponen esta otra anestesia, ah, ok, perfecto, y fíjate que en ese momento yo dije, bueno, la expectativa a mí era una, pero capaz la realidad es que voy a tener otra experiencia en este momento, cuando la doctora me dijo, bueno, eh, pudiéramos hablar de cesárea, sin embargo, la, los indicadores del bebé están todos bien, entonces, mientras el bebé no comience, pues a fallar algo, no necesitamos llevar de cesárea, y yo de una fue como, mira, tener el corazón abierto, y fue como, bueno, doctora, si, si es cesárea, es cesárea, o sea, si es cesárea, vamos ya, porque de verdad que yo no sé cuánto más me puedo quedar aquí con este dolor, pero si eso es lo que toca, es lo que toca, entonces creo que, que es como lo, lo duro, y lo complicado de uno informarse, pero abrir el corazón, y saber que cualquier cosa puede pasar. Exactamente, y justo como lo, como lo mencionaba de repente con Ari, que ella, bueno, las dos obviamente estábamos embarazadas, hemos estado embarazadas en paralelo, ¿no? Y, y ambas somos, eh, como que empezamos a promover esto, el parto humanizado, respetado, eh, no, no tanto humanizado, porque todos los partos son humanizados, pues al final, ¿no? Pero un parto respetado, que sea un parto bello, que sea un parto bellí, eh, precioso, una experiencia inolvidable, una verdadera experiencia transformadora para la mujer, que no sea un trauma, ella siempre fue de, que bueno, yo voy a parir, voy a parir, voy a parir, voy a parir, y a último momento Ari no parió, y Ari tuvo cesárea, ¿no? Para su bebé, para Río. Horas en trabajo de parto. Horas en trabajo de parto, y no sucedió, y qué bonito, luego de ese duelo, porque ya pasó por un duelo muy importante, ya pasó por un duelo en el que decía, o sea, no me siento lo suficientemente mujer, o mi cuerpo me falló, o el bebé no quería nacer de esta forma, etcétera, etcétera. Luego de ese duelo, como se reencontró, pues obviamente con esa experiencia, y dijo, no, es que mi hijo no quería nacer así, y entender eso, y saber que no siempre la decisión tampoco es de nosotros, o sea, de nosotras como madres, sino simplemente de esta almita que viene, y que esa persona tiene poder de decisión desde que está adentro, o sea, cuando entendemos eso, sabemos que bueno, que sí, hay veces hay que dejar las cosas, como tú dices, con el corazón abierto, y que fluyan, yo recuerdo que yo hablaba mucho con ambos bebés, y yo decía, papi, esto que sea como tú quieres que sea, a mí me gustaría que fuese así, y me gustaría tener una experiencia bella, juntos, no sé qué, bla, bla, pero esto va a ser como tú quieras, ¿sabes? Lo vamos a lograr juntos, y así fue, ¿sabes? Y yo recuerdo que por lo menos con la expectativa que yo tenía con Luis, yo decía, yo voy a parir en agua, yo voy a parir en agua, yo voy a parir en agua, y yo no paría en agua, o sea, yo estaba metida, yo tenía 10, y yo no sentía las ganas de pujar, no sentía nada, puse un pie afuera de la tina, y parí en la cama, o sea, con Luis, ¿sabes? Y al principio, yo después de eso dije, bueno, la gente me decía, bueno, si tuviste a Luis en agua, y yo le dije, no, la verdad no, lo tuve en la cama, no lo tuve en agua, no lo pude tener en agua, y había como una, todavía había como una sensación de, de, bueno, no pude cumplir esto, pero con Kai, sí lo hice, entonces fue como que, fue como que, bueno, ok, ya me siento, me siento en paz, pero eso siento que es una sombrita, que siempre está como por ahí, como, como una, como un mosquito, como un mosquito que está por ahí, a veces como rondando, ¿sabes? De, de esas experiencias, y sobre todo sé que muchas mujeres están, pasan por lo mismo, de que, bueno, me hubiese gustado que la cosa fuese de esta forma, pero en realidad, eso, es bajar un poco las expectativas, estar informados, que creo que es lo más importante, y saber que, bueno, que, que cuentas con un equipo, que cuentas con un médico, que, que respeta tus decisiones, si ustedes de repente, y esto se los digo de todo el corazón, tienen un doctor, un médico, que puede ser una eminencia, que puede ser el más famoso, lo que sea, que me pasó, y viene con comentarios pasivo-agresivos, y viene con comentarios como que, bueno, tú no vas a poder parir, y te crea una, en vez de ayudarte a conseguir lo que quieres, te va como cerrando puertas, señores, cámbiense, señores y señores, porque es un trabajo en equipo, cámbiense de médico, o sea, eso no importa si ese, te dio aludio a ti, y te recibió a tu mamá, y a tu tía, y a tu primo, no, porque, porque realmente uno tiene que estar en paz, y sentirse en confianza, y segura, y protegida, y guardada, con el equipo que te acompaña, en el caso de las personas, obviamente, que han tenido estas experiencias en clínicas, pues, o sea, que te acompañan, pues, y me gustaría, Michi, que leyéramos algunas de las expectativas y realidades, o de la gente que nos, por supuesto, nos comentó, mira, dice aquí, yo pregunté como que cuáles son las expectativas, y ver su realidad, o dudas, o preguntas que tengan, ¿no? Me dijo, la falta de conocimiento en el hospital, sobre las posiciones en las que uno puede parir, sin epidural, es importantísimo, que nosotras, mamás, que incluso, los médicos, que ya son como de una generación mayor, puedan tener esta información, y no crean que es, ay, que sí, que esto está de moda, y no, si no, esto es algo impuesto también por la Organización Mundial de la Salud, o sea, esto no es cualquier cosa, o sea, simplemente que se han pasado procesos, se han saltado procesos, y se ha permitido esos saltos de procesos durante muchos años, y como te digo, me vale madre, y ya no lo voy a permitir, o sea, no lo voy a permitir, ¿qué tan cierto es que al ser mamá, uno deja de ser mujer? ¡Qué loco! De duro, no, para nada. En lo absoluto, en lo absoluto, más bien, bueno, se abre como otro, otro campo de la mujer, creo yo, o sea, quizás deja, pues bueno, de tener esa independencia, y ese, y bueno, lo que uno, pues bueno, se cambia, obviamente, cuando hay alguien que depende completamente de ti, pero no, yo siento que no, que no dejas de ser mujer, en lo absoluto. Yo creo que eso también es un tema del que podemos hablar más adelante. Eso es un episodio, segura. Expectativa, poder dormir, realidad, dormir una hora diaria, confirmamos. Y que mi amor, positivo para realidad, eso es realidad. Lo tenemos. Dice, todas estas son mujeres maravillosas que me escriben, Limon Adri dice, quiero estar al 100% para mi bebé, pero no quiero dejar mi trabajo, y sentirme laboralmente estancada. ¿Cómo haré con mi posparto sin red de apoyo? Solo somos mi esposo y yo, toda la familia está en Venezuela. Wow. Bueno, es uno de los grandes retos que, que yo creo que tenemos, no solo, no solo las que emigramos, y no tenemos a la familia cerca, que es bien apretado, sino, pues bueno, es la expectativa que uno tiene de, de, de ser una profesional exitosa, y, y de no poderse dar ese chance de un posparto, que te lo tienes que dar. Totalmente, y nosotras. Y si no convierte un trabajo como este. Eso te iba a decir. Nosotras somos ejemplos de eso, o sea, nosotras pusimos nuestros trabajos, aparte, o sea, para maternar, y eso creo que es importante decirlo, que estamos haciendo este proyecto para sentirnos valiosas, para sentir que estamos haciendo algo productivo por nuestras, mientras estamos maternando a nuestros hijos, pero económicamente no estamos recibiendo mayor cosa. Y absolutamente que es duro, pero también es una decisión, y que le toca a uno, pues, tomarla, ¿sabes? Pues dejo a los chamos con alguien que me ayude y me cuide, o pues bueno, tengo que hacer una pausa y organizarme y tomarme el tiempo. Yo creo que es importante, o sea, a mí tampoco a mí era una de las cosas como que más me ha costado retomar, porque, sí, yo era una mujer que estaba muy activa, ¿sabes? Radio, televisión, igual que tú, pues, o sea, buscando, buscando, buscando la melaza, como dice uno. Pero entendí que mi rol, o mi proceso en este momento, era, era de ser mamá, pues, y no sé si lamentándolo mucho, o de manera positiva, yo decidí ser mamá presente, o sea, decidí ser mamá de encargarme de mis muchachos. Fue una decisión, es Mari, o sea, buscaron los chamos en su momento. Fue una, sí, o sea, fue una decisión, no, y además de eso, lo que te digo como que de decisión es el hecho de yo decir, bueno, yo me quedo en la casa con ellos, o sea, porque es muy fácil, por ejemplo, poder decir, bueno, sí, de repente contratamos a alguien, una nana que se quede con ellos, mientras los dos estamos trabajando, pero la verdad es que, a veces para nosotros vivir del arte, que es mi caso, o sea, es muy intermitente, hoy tienes un proyecto y mañana ya no lo tienes, no es como un trabajo de oficina que es distinto, como que las situaciones son diferentes para cada mamá, y si tú eres una mamá que te toca obviamente salir al ruedo, a trabajar, porque, porque pues se tiene que hacer por temas de ingreso en casa, por estabilidad, etcétera, pues es válido, y tus momentos con tus hijos serán maravillosos en el momento que te toque volver a la casa, no te tienes por qué sentir culpable por eso, sabes, es como que sí, me encantaría poder, o sé que te encantaría estar todo el tiempo con tu bebé, pero hay otra realidad, que es la realidad económica y la realidad del trabajo, ¿entiendes? Y que si cada una de nosotras, y estoy segura de que hablo por Michelle también, tuviese la necesidad urgente de trabajar, porque bueno, en casa papá no lo puede lograr todo, no lo puede hacer todo, obviamente tomaríamos cartas en el asunto, eso es una realidad, pero no todas las familias cuentan con la misma. Yo siento que somos muy oportunadas de tener esta posibilidad. Correcto. De poder estar con ella. Es una bendición, es una bendición. La verdad. Que pues bueno, que te ponen aprietos, como pues comentaba Adri, cuando pues tus expectativas profesionales son otras, pues es duro, y no es que no estás renunciando, estás tomando una decisión, y bueno, a veces se gana, y a veces se pierde. Totalmente. Yo creo que igual en ambas se gana, o sea, con un muchacho todo se gana, yo lo sé. Mari Istara nos escribe, expectativa, que la lactancia iba a ser súper mágica sin dolor, realidad, dolió desde el día uno hasta los tres meses, que pude dar con una asesora de lactancia gratuita, y corregimos agarre. Le diría a esa mami primeriza, que la lactancia no tiene que doler, no es normal, no se cura solo. Buscar asesoría sobre la lactancia materna, incluso antes de dar a luz. Absolutamente. De acuerdo, importantísimo. Creo que también como el posparto, el tema de la lactancia, va a ser uno que nos va a dar mucho, de que hablar y mucho. Hablaremos de eso, sí. Hablaremos de eso, porque no solo es el momento cuando te baja, o te sube la leche, como lo quieran decir, que es un momento muy doloroso para todas, independientemente, pero luego no tienes que sufrir, no tienes que doler. O sea, eso es algo que va a ser durante los 10, 15 primeros días, que es retador, que es complicado, que es encontrar, pues, la manera, las formas y todo, pero bueno, luego no debería doler. Y también es la decisión, la decisión. Yo creo que por ahí también es importante, y acá está haciendo desastre aquí. Yo creo que la decisión también es importante de decir, bueno, si yo quiero continuar con este viaje, o definitivamente esto no es para mí, porque eso también es válido, ojo, el hecho de intentarlo, o no intentarlo, o no querer intentarlo, es válido, y esos son temas de los que vamos a conversar también, más adelante en Me Vale Madre. Mira esto, este me encanta, me pitaron la maternidad, o el dar a luz, como algo tenebroso, y para mí fue mágico, Eviles, es ella. Fui cesárea, y me daba terror, yo quería parir natural, pero ni mi cuerpo lo quiso de esa manera, no sentí dolor, sí estaba asustada, de mi casa era la única que no había tenido bebés, y los cuentos eran de terror, la inyección, que la postcirugía, bueno, una cantidad de cosas, y realmente fue súper rápido, sin dolor, y el postparto fue increíble, rápido, sin complicaciones, disfrutando de cada etapa, con mi pequeña bebé arcoiris. Wow. Qué belleza. Sí, y qué bello, porque regularmente, no quiero por supuesto generalizar, pero regularmente, los partos que son por cesárea, son muy dolorosos, y muy traumáticos, a veces, no tanto el proceso, sino el postparto, lo difícil que es, porque es una operación a fin de cuentas, y es todo lo duro, que tiene un postparto normal, con un bebé, que está agotada, cansada, adolorida, más, pues bueno, evidentemente, tener una cicatriz, un lugar por donde se abrieron, y unos puntos, y una recuperación además, pues o sea. Y que no es una recuperación, que es bueno, si voy a estar semanas en cama, no, eso es una recuperación, que yo, eso es una cosa que admiro tanto, y que me encantaría, que conversáramos eso también, Mitch, en próximos episodios, acerca de, como nosotras, con una operación, primero, de alto riesgo, una operación que tienes que abrir, que si, seis capas de piel, donde hay puntos de por medio, donde sacan a un bebé, la gente todavía espera, y tiene la expectativa, de que en menos de veinticuatro horas, tú estés de pie, caminando, dando teta, cargando al carajito, y además de eso, haciendo todo lo que te toca hacer, como mamá, que arrecho. Recibiendo visitas chicas, recibiendo visitas, haciendo café, sirviéndole juguito a la gente. No me jodas, no me jodas, me va de madre, no quiero hacer nada de eso, déjenme tranquila, con mi cicatriz, y mi muchacho, dando teta, dando biberón, como sea, no me importa, ya está. Qué importante también, respetar esos espacios, y esos momentos, que bueno, que el que no lo está viviendo, se le olvida, así ha sido mamá, se te olvida, no sé cómo, no sé cómo. No, 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 a mí no se me va a olvidar, yo cada vez, yo le escribo a mis amigas, que están recién paridas, y les digo, ¿qué necesitas tú? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te sientes? Comida congelada, amiga. No me importa el bebé, sí, está bello el bebé, gracias a Dios, está sano, está precioso, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Sabes? Qué difícil. Y ya por último, la última que, la última comentario que me enviaron, Malevivas nos dice, ahora mismo tengo 10 semanas, y mi miedo es el dolor, no sé cómo voy a pasar eso. Ay mamá, esto también. Venga que le contamos. A ver, te contamos. Es un dolor. Michelle y yo, hemos pasado por embarazos naturales, sin ningún tipo de anestesia, yo por dos, tú por, el primero, el primero también. El primero sí, el primero sí tuve anestesia, ni lo, ni me pregunté, o sea, ni me, y oye, me sentí cuando parí, o sea, sentí cuando salió, porque obviamente sientes, a pesar de tener la anestesia, que ya hablaremos de eso, pero, bueno, son dolores distintos, pues absolutamente, el tener la anestesia. Los dos, yo con los dos, no tuve nada, y los dolores, estos dolores de parto, son unos dolores, sí, sí es el dolor más fuerte que he sentido en mi vida, son dolores que tu cuerpo está capacitado a soportar, o sea, es, yo no lo veo como un, a ver, yo siempre me mentalicé de que estos dolores no eran como que, Dios mío, no voy a poder con esto, aunque siempre ese pensamiento viene, por supuesto, porque cuando estás en proceso de parto, dices, ver, voy a decir la grosería, verga, creo que no llego, porque los dolores son tantos, y tienes que esperar a que tu, tu cervix, y todo obviamente haga su proceso, y estar en dilatación de 10 para poder parir, eso requiere un proceso de horas, o sea, luego, luego, luego contaremos nosotros nuestras horas de parto, pero, pero cuando, cuando yo lo me mentalicé a que este dolor era acercándome a conocer a mi hijo, mi mente cambió, o sea, yo hubiese un switch a nivel psicológico, que no era como que, Dios mío, no puedo con esto, cuánto falta, no sé qué, no, yo decía, es una contracción menos para conocer a bebé, dolor menos para conocer a bebé, este dolor es parte de mi cuerpo, haciendo lo que tiene que hacer para que bebé salga, ¿sabes? O sea, como para que bebé venga, como tenga que venir, sin complicación, darle tiempo al cuerpo, y saber que esto puede durar más tiempo, bla, 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 o sea, yo hablaba mucho, y había mucha meditación interna, yo, yo recuerdo que, en esos momentos, yo todo el tiempo de mis partos, yo las pasaba con los ojos cerrados, ¿sabes? Y pensaba mucho, y con las contracciones, las, a mí me venían, como dice, una, una detrás de otra, o sea, hacía como un, back to back, se le llama, así como la corona, hacía back to back, hacía un minuto, y se me pegaba la otra de una vez, y me podían durar dos minutos y medio, a veces, o sea, y eso era infinito, entonces, como que en esa, esa mentalidad, de saber que el dolor, es parte del proceso, así lo decía, lo dice Ana Corina, una gran amiga que es Dula, y dice, no puedes ver la contracción como tu enemiga, la tienes que ver como tu amiga, y que cada, cada contracción te pone más cerca de ver a tu bebé, y no pelearte con ellas, más bien abrazarlas, y saber que viene una, y va a haber un momento de calma, entre que venga la otra, disfrutar ese momento de calma, sí, a respirar, armarte de paciencia, para aguantar la próxima contracción, es difícil, pero no imposible, y, y, y no pensar en eso tampoco, no pensar, no dejar que ese miedo al dolor, te, te haga tomar decisiones, que luego, no es que te vayas a arrepentir, sino que luego te hubiese gustado hacer distinto, el miedo es parte del proceso, y el miedo es sentirnos vivos, es sentir, yo puedo con esto, mi cuerpo puede con esto, mi mente puede con esto, es un trabajón, psicofísico, que, que yo de verdad, yo nos daría, primero, nos daría demasiado dinero por maternar, segundo, nos daría demasiado dinero por parir, fuésemos las mujeres más millonarias del mundo, usted para, venga, exactamente, porque chamo, o sea, de verdad, mamitas ustedes, y las que ya han tenido bebé, o las que están en proceso, o las que quieren, o las que no quieren, realmente es un trabajón, es un trabajón donde todo tu cuerpo, todo tu ser se ve involucrado, hasta, hasta el tema astral, o sea, para quienes crean en eso, tu alma, tu, todo, tu, tu, tu energía del universo, Dios, como lo quieras llamar, se involucra en este proceso tan maravilloso. Absolutamente, ¿qué podemos incluir, Edmari, que comentabas tú, ¿tienes más preguntas ahí? Perdón. No, ya se cesaron. Ok, como para ir cerrando, y tener en cuenta qué cosas podemos incluir o no, nosotros luego le compartiremos diversos planes de parto, para que ustedes puedan verlos, y puedan tener referencia, les voy a mostrar este con grafiquitos precioso, bellísimo, que tengo de mi amigo, pero ustedes pueden especificar, qué quieren durante la labor de parto, si tienen libertad de movimiento, como dijimos, si quieren poder tener comida, que se reduzcan los tactos, a la menor cantidad de tactos posibles, pues porque es algo que es súper doloroso, entonces, pues bueno, si no te tienen que estar haciendo tacto cada momento, pues que te hagan la menor cantidad que puedas, si quieres anestesia, en qué momento quieres la anestesia, cuando tengas cuántos centímetros de dilatación, obviamente, esto tienes que estar informada, porque uno no es médico, ni es tu cuerpo, pero tienes que saber, ok, mira, lo ideal sería cuando después de los cuatro o cinco centímetros, es que quiero la anestesia, durante la labor de parto, qué quieres también, si quieres que te tomen fotos, o no te tomen fotos, pedir, música, música, el tema de la música, el tema de los, bueno, la parte aromática, o la aromaterapia, que recuerdo que mi esposo el día, cuando estábamos corriendo el día antes, pues yo hice la maleta saliendo, pero me decía, pero tú qué crees que vas a montar un altar ahí, o sea, que crees que te van a dejar, con velas a los santos, o sea, si es mi altar para mi bebé, decías tú, si es lo que te hace feliz, pues bueno, buscar que te lo permitan, y después del parto, también puedes poner, pues todas tus especificaciones, de cómo quieres, si quieres contacto piel con piel, de inmediato, hay muchos hospitales que se llevan al bebé, pues permitir que lo tengas antes contigo, el tema, pues bueno, de darle pecho, que eso te iba a decir, justamente especificar, si quieres, o sea, especificar y decir, si en este caso tú quieres darle pecho, pues decir, no alimenten a mi bebé, a mi bebé con biberón, exclusivamente pecho de mamá, o cualquier cosa, o sea, bien específicos, si quieres el tema de la vitamina K, y la hepatitis B, las vacunas, si quieres que se las coloquen de inmediato, o si las vas a dejar para la primera visita del pediatra, que también está permitido, pero tenerlo claro, o sea, es que yo me preparé tanto en tantas cosas, y se me había olvidado, lo de esas vacunas, nunca lo leí, no me acordé, y en el momento que se las van a poner, que me preguntan, pues tú no sabes el titubeo, y tuvimos, bueno, como que tomarnos un minuto para conversar nosotros, llamar a mi médico de confianza, que estaba en Caracas, preguntarle, bueno, tío, qué hacemos, se la ponemos, no se la ponemos, bueno, igual esa se la tienen que poner, o sea, si tú, pues, estás abierta con el tema de las vacunas, y si vacunas a tus chamos, que en mi caso, pues si los he vacunado, pues bueno, qué vas a hacer, me espero unos días, se la pongo allá, se la pongo aquí, qué hago, pero pues bueno, es saber que uno puede decidir, Edmari, y que te puedan hacer las preguntas, y que puedan decir, no, no me la pongan, o sí, póngamela, pero bueno, tienes que estar clara, y tienes que estar informada, te tienes que haber sentido curiosidad, y educarte, porque no es como una decisión que sale del porro, sino, pues bueno, y que además, y además, como lo mencioné, yo creo que hace rato, uno en esos momentos está muy vulnerable, está muy vulnerable, o sea, en esos momentos, uno no está en sí al 100%, o sea, de hecho, científicamente, hay como una especie de, como que el cerebro a nivel químico, se cambia, para hacer el trabajo de parto, o el trabajo obviamente, de que tu bebé nazca, entonces, en ese momento, nosotros no estamos 100% lúcidas, no estamos 100% conscientes, de lo que estamos diciendo, ¿por qué? porque acaba de salir, hay un montón de hormonas, hay un montón de situaciones, etcétera, estrés, bla, 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 y es importante, que tú te informes, y tener todo eso ya, incluso con tu pareja, que es tu aliado, si está solo tu mamá, tu dula, quien sea, esté ahí para apoyarte, y para tomar las decisiones importantes, cuando tú no las puedes tomar, pero que ya se han conversado, entonces, yo creo, que ya para cerrar, en este momento, nuestro episodio hoy, de Me Vale Madre Podcast, es, infórmate mamita, infórmate, es importante, es importante, que tengas información en tus manos, que tengas el poder de decidir, que tengas el poder de, de poder discernir también, y poder decir que no, ok, poder, a nadie le gusta la confrontación, eso lo sabemos, pero es importante, que tú como mamá, mamá de una criatura, tan chiquitita, como lo va a hacer tu bebé, pueda tomar la decisión, de decir, no doctor, mire, la verdad es que no estoy de acuerdo, con lo que está diciendo, o con lo que está haciendo, me gustaría probar esto, y si el doctor, o la doctora no está de acuerdo, pues cambiar de médico, eso es importantísimo, nosotros tenemos la decisión, 100% de cómo queremos hacer las cosas, si luego en el camino, las cosas no se dan como queríamos, como las expectativas que teníamos, para eso están nuestros aliados médicos, para eso están nuestras familias, para eso están nuestro, nuestro, nuestro grupo, nuestra tribu, para apoyarnos y guiarnos, a que obviamente lo que se quiere, es tener a bebé en brazos, sano y feliz, eso es el objetivo final. Siempre pues con el corazón abierto, porque el plan de parto va a cambiar, puede cambiar todo el tiempo, y pues bueno, te puedo olvidar, totalmente, totalmente, recibirlo con amor, y entenderlo con amor, y abrazarlo, y pues bueno, entender que hay que fluir, y que lo que fluya, pero el hecho de estar informada, te va a poner en otra posición. Totalmente, con eso cerramos. Con eso cerramos, informense queridas, lean, y busquen apoyo, busquen ayuda, inviertan, en lugar de comprar, tantas pendejadas, que uno compra, y que está bien, con el primer bebé, que uno caiga, y que uno compre, y compre, y quiera tener muchas cosas, inviertan, en la parte, de formación, en una duda, en una consultora, de lactancia, en una terapista, que te pueda ayudar, que te pueda informar, y que te haga, que tú tomes tus decisiones, con los pelos del burro, en la mano, como decimos nosotros. Recuerden que pueden suscribirse, también a este podcast, en todas las plataformas de audio, en YouTube, también estamos, y en redes sociales, me vale madre podcast, estamos en Instagram, TikTok, Twitter, en todos lados, Michelle de Narcisian, también es Michelle de MK, que lo van a ver, y a Robert Marifuentes, y bueno, nada, nos escuchamos, y nos vemos, para la gente que nos está viendo, por YouTube, en el próximo episodio, de me vale madre podcast, los K se despiden, para los que no saben, porque no nos hemos presentado, formalmente, pero los dos muchachitos, se llaman Kai, si es verdad, el de Michelle y el mío, se llaman Kai, es el nombre de moda, así que, con ellos nos despedimos, por hoy, digan chao muchachos, chao besito, y gritemos, me vale madre, bye bye, que tengan lindo día, gracias.